Oración a la Santa Cruz Santa Cruz bendita, estandarte victorioso, donde mi Jesús glorioso venció la muerte, por cuya causa y razón, si el demonio me viniera a perturbar, a la hora de la muerte le diré que no hay lugar, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces Jesús. Jesús, Jesús, Jesucristo. Jesús, Jesús para siempre. Jesús, Jesús en la vida. Jesús, Jesús en la muerte. Dulce Jesús, sed mi Jesús y salvadme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que baje la cruz del cielo y sobre tu cuerpo se extienda. De todo mal y peligro, la Santa Cruz te defienda. Amén. Siempre tengo en mis oraciones a quienes me apoyan con un bendecido like. Si no te has suscrito, te invito a hacerlo y activar la campanita y que el Señor de la Misericordia te devuelva el ciento por uno en generosidad. Gracias.